Si llego con mi familia integrada por mi esposa, dos hijos y mi madre a la frontera entre Estados Unidos con Canadá, exactamente Roxham Road, por situación de riesgo y amenaza en mi contra, ¿podríamos recibir todos protección por parte del gobierno de Canadá? Bien, Andrés Ramírez, la respuesta técnicamente es sí, ok, pero como en todo sí, hay que hacer ciertas aclaraciones. Sí, de hecho, el gobierno canadiense tiene un, y busquen o investiguen, se tienen que informarse sobre la cuestión migratoria. Hay una entrada regular, lo que Andrés Ramírez nos estará diciendo es una entrada irregular, no dije ilegal. Entonces, en este caso, Andrés buscó la información en la página del gobierno de Canadá, que es entrada irregular, y claramente dice, si usted se encuentra ya en territorio canadiense, territorio canadiense es de la rayita de la frontera para adentro, Entonces, cuando una persona entró y que el gobierno, el primer ministro de Canadá, el señor Trude, ha dicho, yo tengo un servicio de atención por el acceso de Roxham Road, o sea que si yo entro a la rayita en Canadá, pues bueno, quien quien, no hay nadie, pero en este punto sí, que es en el estado de Nueva York, en donde las personas pueden presentarse con un oficial y decirle, señor, yo aquí estoy con mi familia, quiero aplicación. Claro, Andrés ya sabe que si se presenta por la entrada regular, por la puerta principal, es posiblemente que lo regresen a los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque si entra por la puerta, pues señor, usted cuando toca la puerta no está en Canadá, está fuera de Canadá, entonces no se aplica la protección, a no ser que tenga un familiar en Canadá, y si no tiene familiar, pues no van a regresar. Es muy triste, qué bueno que Andrés tiene una información más detallada, porque la semana pasada me acaba de dar una familia completa de Costa Rica, que me dijeron, estamos acá, todos me dijeron, es fácil, vine a Canadá, pide refugio, explíquese, pero nadie le dijo que había dos entradas, regular e irregular, entró, se presentó, y me estaba llamando muy triste, casi casi llorando con la familia, porque le pusieron una orden de prohibición de estancia durante un año. O sea, que esa persona, señor, ¿qué voy a hacer? Pues señor, ¿qué hizo ahí? Pues es que me dijeron que presentara. No, señor, tiene que informarse. Ahora, hay casos que las personas viajan y toman vuelo de Estados Unidos a Canadá, hay quienes viajan directamente a Canadá. Hay muchas circunstancias que hay que tenerlas en cuenta como para poder aplicar el refugio. Conclusión, Andrés, solamente hice un paréntesis para explicar un poquito a las personas que nos escuchan en este tema. Andrés, tú sí puedes llegar y aplicar con toda la familia, es más, que no sea tu familia, pueden llegar si tuvieron el mismo problema, y Canadá te va a hacer solamente un control. Ese control es el que va a hacer que entres, si no tienes un acto criminal, vas a entrar. Pero, ojo, atención, si tu familia está contigo y viene, van a hacer una declaración. Y cuidado, atención, el gobierno canadiense, cuando pases a audiencia, en un año o dos años, va a tomar en cuenta esa declaración. Lo importante para mí es más bien que tengas claro, que tengas el fundamento del artículo 96 y 97. Búscate por ahí un video que habla de la conferencia que hicimos de refugio. ¿Qué es ese artículo 96 y 97? No es el problema de entrar, el problema es quedarse con toda la familia y ganar, porque es muy triste que algunos nos van a deportar. Entonces, Andrés, yo te sugería fuertemente, o sea, que te informes correctamente, o pidas una consulta especializada para que tengas esa declaración correcta, fundamentada. No es que vas a hacer mentiras jamás de la vida, solamente que hay que buscar el origen del problema, más no quedarse con lo externo, que muchos se quedan con lo externo, con lo superficial, y nunca llegaron al fondo del agresor principal. Bien.